Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. El Consejo de Valledupar citó a las secretarías municipales de gobierno y de obras para que entreguen detalles acerca del diagnóstico del espacio público. En las últimas horas se registraron dos homicidios en el departamento del Cesar, uno en Astrea y otro en Tamalameque. La policía del Cesar capturó en las últimas horas a dos presuntos delincuentes que habían cometido un robo en el barrio Sincarare. El ingenio de la delincuencia no tiene límite. Un gato hidráulico fue utilizado por tres delincuentes quienes rompieron una pérbola para así entrar a una vivienda, la cual hurtaron. El gremio de docentes del Cesar se unió al paro nacional de 48 horas organizado por educadores. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, participa del acto de reactivación de la ruta del Sol Sector 3 que estaba paralizada desde el 2017. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial, aquí en CNC. Un nuevo hecho delincuencial que cobró la vida de una persona tiene indignados a los vallenatos. Un entrenador de fútbol de niños fue asesinado a bala cuando se transportaba a bordo de una motocicleta en la carrera 14, número 9C40 del barrio San Joaquín de la capital del Cesar, justo al frente de una institución educativa donde estudia a su hermana una menor de edad donde la iba a recoger. Se trata de John Andrés Martínez Medina, de 26 años, quien recibió un impacto con arma de fuego a manos de sujetos motorizados cuando lo interceptaron y al parecer pretendían hurtarle sus pertenencias. El joven ante la negativa de entregar lo solicitado por los delincuentes y en el forcejeo recibió un disparo. La escena se conglomeró de decenas de curiosos al mismo tiempo hizo presencia a la patrulla del cuadrante y auxiliaron a la víctima y la transportaron en una camioneta oficial de la institución a una clínica de la ciudad donde ingresó sin signos vitales. Se conoció que la instructora además era jugador de fútbol y estudiaba a distancia licenciatura en educación física en la Universidad del Magdalena. Por su parte, el comandante de policía del Cesar Coronel Jesús de los Reyes aseguró que adelantan las respectivas indagaciones de este crimen y mediante las cámaras de seguridad y testimonio de fuentes humanas tratarán de identificar prontamente a los responsables de este homicidio. Se desplazaron todas las capacidades institucionales de investigación criminal y de inteligencia al sitio donde se están llevando a cabo las entrevistas a testigos donde se están verificando los videos evidenciando que sujetos a casco a bordo de motocicletas con casco, uno de ellos con acento extranjero en un aparente intento de hurto despojan la vida de Johandri. En estos momentos, pese a que los actos urgentes los tiene el CTI, nuestros investigadores se encuentran adelantando las labores de policía judicial en todo el municipio de Valladupar con el fin de dar con los responsables de este lamentable hecho. Sin embargo, al parecer la persona que disparó tiene acento venezolano. Miembros de la CIGI y el CTI están a cargo de las pesquisas del asesinato. Baelman. Mensajerías y domicilios. Domicilios. Compras. Consignaciones. Pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman. Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más rápida. Mensajería Baelman, la más eficiente de Valladupar. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, participa del acto de reactivación de la Ruta del Sol Sector 3, que estaba paralizada desde el 2017. El presidente Iván Duque Márquez asistió este jueves a la firma del acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Yuma S.A. por medio del cual el gobierno nacional reactivó las obras del proyecto Ruta del Sol Sector 3, comprendido entre San Roque, Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar Valladupar, que estaban paralizadas desde el año 2017. Al intervenir en el acto que tuvo lugar en el municipio de Bosconia Cesar, el jefe de estado resaltó que la Ruta del Sol Sector 3 es una obra emblemática, estratégica y necesaria para la competitividad de Colombia y para reactivar la economía de esa región del país. Y con qué preocupación nos decían, se nos va a deprimir la economía regional. No vamos a ser capaces de ver una luz de esperanza si no se reactiva este proyecto de la Ruta del Sol 3. Y nos mostraban cómo estaban perdiendo dinero, cómo los negocios se habían deprimido, cómo la comunidad estaba perdiendo la esperanza. Y yo en algún momento les dije, espero tener el honor de ser elegido presidente de la República, porque me voy a poner la camiseta para reactivar ese proyecto. Y que vuelva a sentirse esperanza en la región y vuelva a sentirse esperanza por parte de las comunidades y por parte de quienes estaban jalonando ese proceso. Pero además, ver que se le reactivaran los pagos y que se le reactivara la economía. Cabe indicar que al momento de la suspensión del proyecto, este contaba con un avance total en sus obras del 32%, lo que equivale a 163 kilómetros construidos de segunda calzada no continuos y de 143 kilómetros mejorados en calzada sencilla. Y que el valor del contrato de concesión proyectado a diciembre del 2019 es de 3.45 billones de pesos. Y hoy venimos a decirle a toda la comunidad, al departamento del Cesar, al departamento del Magdalena, a más de 18 municipios que se benefician, que la obra se reactiva y se reactiva la economía regional. Por el proyecto de infraestructura de 3G que ejecuta la concesión Yuma S.A., el Estado colombiano no pagará ningún valor adicional a lo pactado en el contrato inicial. El presidente Duque subrayó que uno de los pilares de su gobierno en materia de infraestructura es que las obras sean concluidas. Adicionalmente, el jefe de Estado recordó que en los 18 meses de su administración se ha puesto en la tarea de reactivar el programa de 4G cuarta generación que tenía proyectado que estaba en marañas jurídicas, estaban torpedeados por pequeñas controversias y ha reactivado más del 70% de esos proyectos. En este gobierno, como lo dije tantas veces en la campaña, aquí me recuerda a la comunidad que yo les decía que en materia de infraestructura hay que concluir, concluir y concluir. En el mismo contexto, añadió que el gobierno ha aportado recursos para sacar adelante proyectos que estaban desfinanciados, como el del túnel de la línea. El proyecto Ruta del Sol Sector 3 hace parte de la tercera generación de concesiones viales del país. Es un proyecto suscrito entre Yuma Concesionaria, Enreorganización y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Bajo el contrato de concesión 007 del 2010, y se ejecuta en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar. El objeto de este contrato es que el concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore, diseñe, financie, obtenga licencias ambientales y demás permisos, además que adquiera los predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el sector 3 del proyecto, comprendido entre San Roque, Yedecía, Nagaiba y Dupar, Carmen de Bolívar. Teniendo en cuenta la importancia estratégica del proyecto Ruta del Sol Sector 3 para el desarrollo del país, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y de la ANI, dio inicio a una serie de mesas de trabajo tendientes a implementar un plan de acción para la reactivación del proyecto en beneficio del interés general. Nosotros, en estos 18 meses, nos hemos puesto en la tarea de reactivar el programa de 4G, donde teníamos muchísimos proyectos que estaban en marañas jurídicas, que estaban torpedeados por pequeñas controversias. Hemos reactivado más del 70% de esos proyectos. Pero adicionalmente, le pusimos recursos a obras que estaban desfinanciadas. Y por eso, me siento orgulloso que en estos 18 meses, concluimos la obra civil del túnel de la línea. Y la vamos a entregar en el mes de mayo, para que Colombia se dé cuenta que aquí las obras concluyen. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2, en La Caguadivirico en el Canal 4 y en Codasi en el Canal 14. Somos CNC. En las últimas horas se registraron dos homicidios en el departamento del Cesar, uno en Astrea y otro en Tamalameque. José Eduardo Puerta Campo, de 50 años, fue ultimado de un disparo en la cabeza en la vía que comunica Tamalameque con el Banco Magdalena. La víctima, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta, fue sorprendido por sujetos que se movilizaban en un vehículo similar y luego de discutir por varios segundos, le propinaron la herida fatal. Así lo indicó el reporte de la policía del Cesar. Ese mismo relato lo dio algunos testigos presenciales del crimen. Hasta el momento son desconocidos los móviles de este hecho. Investigadores judiciales de la SIJIN se encuentran recaudando elementos materiales probatorios para dar con la identidad y ubicación de los homicidas. Tras. Sujetos motorizados sin identificar aún llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Libertador, calle Primera con carrera 12, del sector oriental del perímetro urbano de Astrea Cesar. y sin mediar palabra le propionaron cuatro impactos de bala a Carlos Mario Maestre Romero de 35 años, vendedor de cilindro de gas propano, quien en la mañana de este miércoles llegó procedente de González Cesar, donde según fuentes informaron a CNC Noticias, estaba en compañía de unos primos. Vecinos del lugar donde ocurrió el homicidio dijeron a las autoridades que la vivían dentro de un hombre y otro aguardaba en la calle con una motocicleta encendida, y una vez perpetraron el crimen, huyeron del lugar con rumbo desconocido. El hoyo oxiso fue trasladado al hospital, sin embargo llegó sin signos vitales. Organismos judiciales que realizaron la inspección técnica del cadáver, indicaron que las investigaciones y operativos avanzan para dar con la captura de los responsables de la acción violenta. La policía del Cesar capturó en las últimas horas a dos presuntos delincuentes que habían cometido un robo en el barrio Sicarare. Dos asaltantes que hurtaron un celular de alta gama a una ciudadana que se encontraba sentada en la terraza de una residencia, en el barrio Sicarare, fueron aprendidos en una rápida reacción de la policía. El acto vandálico quedó grabado en unas cámaras de seguridad del sector. Allí se observa como uno de los ladrones despoja del elemento de valor a una fémina y luego se da la huida en una motocicleta en la que era esperado por su cómplice. La patrulla del cuadrante fue informada del atraco y rápidamente se dirigió al lugar e inició la persecución contra los malhechores que huían en una motocicleta negra marca Boxer, pero fueron detenidos en el barrio Villacastro por miembros de la fuerza pública, gracias también a la colaboración de la comunidad. Estos sujetos fueron identificados como Michael Steven Arias Martínez, de 19 años, y Diomedes Enrique Hernández Sánchez, de 22 años, y se encuentran a disposición de las autoridades, un juez de la República definirá la medida de aseguramiento que los cobijará. El menor de tres años que llegó sin vida al CDB de Valledupar la mañana de este miércoles fue víctima de abuso sexual. Además, su pequeña humanidad presentaba contusiones en diferentes partes del cuerpo, así lo indicó una fuente de entero crédito a este medio de comunicación. El menor fue trasladado al centro asistencial por la compañera sentimental de su padre, una menor de 14 años, quien aseguró que el infante habría muerto en extrañas circunstancias. Los galenos, una vez lo examinaron, aseguraron que se encontraba sin signos vitales. De acuerdo al dictamen de los galenos, el niño presentaba hematomas en la parte abdominal, lo que al parecer indicaba que había sido violentado. Además, sus partes íntimas tenían señales que había sido abusado. El gerente del hospital, Eduardo Arredondo Daza, Johnny Rojas, se refirió en su momento a este caso e indicó. Lo lleva la madrasta, una jovencita de 14 años. Sí, a nivel abdominal, en el abdomen bajo hay hematomas, que son colores así como violáceos. Eso es lo que pudimos percibir y mirar inmediatamente cuando atendimos al bebé. Los hematomas son indicios de que fue maltratado. No sabemos si se cayó, si fue golpeado, si fue herido, si fue violentado, porque la verdad es que los hematomas lo que nos muestran a nosotros es que hubo un daño contundente, que, por lo que te repito, puede ser cualquiera de la manera. Sí, en este momento nosotros vamos a hacer la magnesia, hacer la revisión por sistema y el examen físico encontramos eso del niño. Reitero, llegó sin signos vitales. Asimismo, el comandante de la Policía del Cesar, Coronel Jesús de los Reyes Valencia, dijo frente a este fatídico incidente que... Sucedió aquí en Valledupar, en perímetro urbano de Valledupar, donde el niño fue trasladado al centro asistencial, ya venía con un cuadro de vómito constante, lo que finalmente terminó en el fallecimiento del niño. Los resultados de la necropsia están en manos de las autoridades, quienes tratan de establecer quién o quiénes fueron los responsables de este hecho repudiable que cegó la vida de una criatura que apenas empezaba a vivir. El Consejo de Valledupar citó a las secretarías municipales de gobierno y de obras para que entreguen detalles acerca del diagnóstico del espacio público. El Consejo de Valledupar citó a las sectoriales de obra y gobierno municipal para que rindieran un informe detallado sobre el diagnóstico del espacio público. Asimismo, para que expusieran cuáles son las estrategias diseñadas por la administración municipal para crear y recuperar el mismo. Lo que tanto anhela la ciudadanía es que exista más formalidad y no que los vendedores ambulantes estén dueños del espacio público, que es un espacio que es de toda la ciudadanía y del municipio. Entonces, referente a este debate de control político de espacio público, lo que buscamos es que tengan los instrumentos el secretario de gobierno para poder contrarrestar todos esos vendedores ambulantes que no tienen los derechos que está estipulado en la sentencia de la Corte Constitucional, que hace referencia a que cuando tienen una causa legítima puedan estar aquí. Veamos el caso del parque de la provincia, donde ya está totalmente ocupado por los vendedores ambulantes. Entonces, hay que ponerle más orden a la ciudad porque los afectados son los que generan empleo, los que le pagan a los trabajadores los salarios mínimos, los que le pagan la seguridad. Por eso queremos poder ayudar a que Valledupar se convierta en una ciudad donde la ciudadanía respete los espacios públicos. El gremio de docentes del Cesar se unió al paro nacional de 48 horas organizado por educadores. Con una asamblea general informativa, los docentes de Valledupar empezaron el paro de 48 horas que tiene como objetivo rechazar las amenazas y asesinatos de los líderes sociales y maestros del país. Nuestro magisterio espera que con este paro cese las actividades bélicas contra los profesores, que se acabe el acto de violencia en Colombia, que reine la paz y que todo se dé dentro de lo normal, dentro del diálogo y que se terminen las amenazas en contra del magisterio y los líderes sociales en Colombia. Eso es lo que queremos nosotros, único y estrictamente, que se dé el proceso de paz y que el proceso de paz termine felizmente en su meta. Y que cese nuevamente, que cese esa amenaza contra el magisterio colombiano y también que se acabe esta ola de violencia que está en Colombia acabando con los líderes sociales. Eso es lo que esperamos con el paro este de 48 horas. Mañana los docentes marcharán por las principales calles del Cesar para protestar y rechazar estos actos. Todos los maestros debemos de ir con camisa blanca porque lo que queremos los maestros es la paz de Colombia y es de ahí que hemos hecho este paro de 48 horas, 20 y 21, para que cesen las amenazas a los líderes colombianos y fundamentalmente contra los líderes del magisterio, contra todos nosotros, los educadores. El ingenio de la delincuencia no tiene límite. Un gato hidráulico fue utilizado por tres delincuentes quienes rompieron una pérbola para así entrar a una vivienda, la cual hurtaron. La racha de atracos en Valladupar no da tregua. Tres sujetos ingresaron a una vivienda del barrio Las Flores en la ciudad de Valladupar usando un gato hidráulico para abrir unas pérbolas. Los maleantes, luego que lograron su cometido cuando irrumpieron en la morada, se tropezaron con un sujeto que habitaba en la vivienda y sin temor a lo que pudiera suceder, se enfrentó con los delincuentes y despojó a uno de ellos de un arma de fuego que portaba. Los otros dos cómplices, al ver lo sucedido, se marcharon del sitio sin dejar rastros de su paradero. Agentes de la policía hicieron presencia en el lugar y procedieron a capturar al atracador quien, en compañía de los otros sujetos, robaron varios objetos de valor. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Bailman Mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 WhatsApp 302-277-07 Bailman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... Mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupo. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2, en La Caguadivirico en el Canal 4 y en Codasi en el Canal 14. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. El alcalde Melo Castro y la primera gestora Laura Sierra conmemoraron el Día Mundial del Niño con Cáncer con la reapertura de la ludoteca del Parque Didáctico de la capital del Cesar. Esta actividad se realizó una vez terminada la etapa de acondicionamiento de la ludoteca que ahora tiene modernos y cómodos espacios para decenas de niños que podrán interactuar y jugar fortaleciéndose de este modo el tejido social. Asimismo, esta actividad se llevó a cabo en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia Valledupar, tienda a éxito del Centro Comercial Unicentro y la Fundación DAR. Por tanto, la ludoteca del Parque Didáctico quedó a disposición a partir de este evento para la comunidad en general, donde los primeros beneficiados serán los niños y niñas que podrán fortalecer la educación y el aprendiz transformativo a través del juego y ayudas didácticas. No obstante, se habilitó una BBT que es espacio que permitirá interactuar a los padres con sus recién nacidos. Por segundo fin de semana consecutivo, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar realizaron una nueva jornada de limpieza dentro de la iniciativa cívica Valledupar en orden y limpia es mejor. En esta oportunidad participaron más de 500 personas quienes tomaron la carrera 44 entre la Gorilleta del Obelisco y la Terminal de Transporte, logrando recolectar 450 metros cúbicos de desechos. Es importante que hoy toda la comunidad se comprometa, por eso estamos trabajando de la mano del señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo y con toda la institucionalidad para poder hacer esta brigada de aseo y traemos toda la institucionalidad, espacio público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito, para que tomemos medidas y podamos definir unas líneas claras y poder poner orden en todos los temas de la 44 y de toda la ciudad. Estas serán unas jornadas que haremos todos los fines de semana, donde queremos pedir el acompañamiento de la comunidad para que se comprometa con la cultura ciudadana. Este es el mensaje que quiero darle y hoy hacemos un balance positivo y esperamos que esto se siga replicando en todos los barrios. La jornada de limpieza continuará todos los sábados en diferentes partes de la ciudad, consideradas puntos críticos en los que se hace necesaria la intervención por falta de atención y donde la comunidad ha solicitado acompañamiento para llevar a cabo esta iniciativa. Al cumplirse un año de funcionamiento de la plataforma Defendamos la Paz, el senador Roy Barrera señaló que el gobierno de Duque y su partido no han hecho sino tratar de hundir y extinguir los acuerdos de paz. Hoy es el cumpleaños, el primer aniversario de Defendamos la Paz, la plataforma de ciudadanos que defendemos el acuerdo. Mucho falta, casi todo. El hecho de que haya un funcionario trabajando en la tarea de reincorporación y haciéndolo bien, no implica que el gobierno en su conjunto y el partido de gobierno, el uribismo, no sigan haciendo esfuerzos por acabar el acuerdo de paz, por extinguirlo y agotarlo en realidad. El exministro Juan Fernando Cristo también dijo que esta es una plataforma que busca la defensa de los acuerdos de paz. Se los digo con toda franqueza, como exministro y como exnegociador. Yo tengo claro que al Centro Democrático y al presidente Duque, como dicen los jóvenes, no lo mata el acuerdo de paz. No cree que eso sea. Y eso es una realidad y con esa bandera ganaron la elección. Pero ya acabemos la polarización, entendamos que el acuerdo de paz es benéfico para el país y hagamos una implementación del posconflicto mucho más eficaz. La verdad es que hasta ahora el gobierno ha fallado en la implementación del acuerdo de paz. De igual forma, el exministro Cristo manifestó su preocupación por la no implementación de los acuerdos y las consecuencias que esto puede traer para la consolidación de la paz. La no implementación de la paz en los territorios, la reedición de ciertos ciclos de violencia, que los habitantes de esos territorios no sientan que la paz está llegando y se está traduciendo en efectos reales para su gente, es un peligro muy grande para la consolidación de la paz en Colombia. Puede significar que revivan grupos armados en muchas zonas del país y que no los debemos superar de manera definitiva el conflicto. Por eso, este año, el gran desafío para Defendamos la Paz y queremos entusiasmar a alcaldes y a gobernadores y también al gobierno nacional y al presidente de la república es que esa gente de los territorios, no la gente de las FARC, no solamente las víctimas, toda la gente de los territorios sienta que el acuerdo de paz está transformando su vida. Finalmente, el mensaje al gobierno nacional es para que no se oponga a la posibilidad de que se revivan las curules de paz para las víctimas y deje de insistir en hacerle modificaciones a lo pactado en La Habana, Cuba. La propuesta que estudia la Corte Constitucional de que las mujeres en Colombia puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin incurrir en un delito antes de la semana 16 de gestación ha generado controversia. Para muchos congresistas, esta propuesta es viable ya que el Congreso no ha podido legislar sobre el tema. Es una buena ponencia porque marca el límite técnico médico donde debe ponerse. La primera etapa del embarazo de los seres humanos es una etapa embrionaria celular y solo después de la semana 14 aparece la etapa fetal cuando está completamente conformado el ser humano, el ser vivo. Esa línea que es médica, que es técnica, que es embriológica es la que la ponencia trae y a mí me parece que es una referencia absolutamente precisa para que las mujeres puedan tomar la decisión sobre su cuerpo y para evitar la tragedia del aborto clandestino que mata mujeres humildes. Esta discusión genera opiniones diversas y totalmente opuestas según la ideología de cada partido. La discusión que hoy está en manos de la Corte Constitucional es garantizar que en unas primeras semanas se puede acceder de manera segura e igualitaria a lo que ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental de las mujeres que es la interrupción voluntaria del embarazo y que cumplidas esas semanas, dada la evolución de un feto se restrinja que sea solamente bajo estas tres causales pero que haya un primer periodo en el que se garantice en igualdad de condiciones. Yo creo que si la Corte da ese paso hacia adelante sería por supuesto un triunfo para los derechos de las mujeres. Desde el Partido Cristiano, Colombia Justa Libres convocaron a un referendo por la vida. Colombia es pro vida, le decimos no al aborto. Vamos a defender bajo todos los instrumentos constitucionales, jurídicos, legales la defensa de las personas desde su misma gestación hasta la muerte natural. Todos vamos adelante a defender la vida como está en la Constitución colombiana. Finalmente, se promueve en el Legislativo una serie de audiencias públicas sobre la despenalización total del aborto. Precisamente lo que queremos es hacer una audiencia pública y lo vamos a erradicar apenas inician las sesiones poder realizar esta audiencia para hablar con diversos sectores no solamente en los sectores feministas sino también sectores religiosos, sectores de mujeres rurales de mujeres que viven en los cinturones y que abordan esta problemática. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias, Valle Dupar. Feliz noche para todos.